hola qué tal muchachos sean bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno me estaba volviendo un 8 para traerles este vídeo ya que no conseguí prácticamente información sobre este juego en español ahí es en portugués y bueno no hablo portugués ni entiendo portugués algunas cosas así como todos los españoles de acá de latinoamérica obviamente como todos nosotros que algunas palabras y las entendemos pero el 80 por ciento de las palabras en portugués no las entendemos entonces me tocó investigar por mis propios medios cómo funciona este proyecto y bueno no no tuve ningún tipo de guía para traerle este vídeo por ende me estaba volviendo un 8 pero resulta que acontece que el juego es muy simple es prácticamente plane to wear no vayas a pensar que es free to play si eres nuevo al canal puedes suscribirte activar la campanita para que esté atento los siguientes vídeos como yo no subí vídeos durante prácticamente toda una semana les estaré diciendo que el sorteo va a comenzar desde este vídeo ya que el sorteo vendrá siendo semanal entonces desde este vídeo a comenzar el sorteo el próximo sábado estaremos seleccionando un ganador de manera que hay que estar activo durante todos los vídeos que voy a subir durante toda esta semana que voy a estar publicando vídeos tienes que darle like al vídeo y dejar un comentario y participar en todos los vídeos obviamente esa reacción en todos los vídeos y directamente dejar tu comentario para que si puedas participar ya que el día sábado estaré seleccionando un vídeo aleatorio y de ese vídeo estaré seleccionando un ganador que se estará llevando 5 dólares así que es muy importante que sean activos y únanse al canal y grupo de telegram ya que por allá les comparto los ganadores los comprobantes de pago y todas esas cositas si ustedes se acuerdan en este vídeo de aquí hice un sorteo de 10 dólares que por el canal de telegram les compartí el ganador ahora sí pasemos directamente al vídeo informativo de hoy muchachos bueno amigos vamos primero que nada por el tema de la plataforma en sí la plataforma no es la gran cosa no es que tenga un diseño súper profesional pero tengo entendido que esta plataforma va a trabajar con dos tokens y si contamos lo que merece otros trx que eso ya es una cripto monedas prácticamente serían tres monedas las que estaría usando este proyecto si nosotros bajamos ellos mismos no los mencionan por acá nos da como que un resumen del toque y todas esas cositas y nos dicen que estarán usando el token team y también por acá nos dicen que estarán usando el token bcn estos dos tokens y aparte de eso estarán usando la moneda de tron trx esto es todo que nos podremos ver acá directamente en coin market cac o directamente podremos darle clic aquí y abrimos las páginas como por ejemplo esta que está acá que las páginas y se ven cool y tú puedes venirte para acá donde está la sección del listing y para que tú puedes ver dónde están listados estos toques están listas una gran cantidad de exchange ahora por acá si tú le das por ejemplo en coin market cac pum se te abre para acá y mira aquí está toda la información referente al toque el toque está alojado en la red de tron y luego está el toque en team que es este que está aquí le das aquí es bueno el mismo proceso te abre la página oficial del toque y nuevamente el mismo proceso acá le das clic y mira aquí te dice dónde está listado el toque y directamente lo puedes ver por acá en la condición en coin market cac esto es un toque en que está obviamente involucrado en el tema de los metaversos entonces prácticamente ya saben dónde pueden buscar información si quiere investigar más a fondo referente al tema de los toques aquí está uno y aquí está el otro toque y estas dos páginas las pueden conseguir directamente en la página principal del juego yo como siempre les digo es importante seguir este tipo de proyectos que a nosotros nos interesan obviamente en sus redes sociales como por ejemplo twitter ya que ellos comparten por acá información y a veces comparten torneos y cositas así que eso nos pueden terminar beneficiando obviamente este proyecto no es gratis ya que la temática principal que tienen ellos en obviamente palabras súper resumidas vendrá siendo una granja tú vas a tener tu granja y tienes que ir sembrando y bueno cosechando y eso lo vas a vender vas a conseguir el toque nuevamente a reinvertir y así sucesivamente se podría decir que es un proyecto estilo farming ahora cómo funciona el registro será clic en este botón de acá te pide email password nuevamente la password acá tu wallet de tron trx tu wallet de tron trx no vayas a colocar otra red strong muchachos tron si os han quedado cuál es esa wallet prácticamente normalmente comienzan así por una t literal la gran mayoría comienza así ahora por acá cole como la wallet en mi caso con lo que la de vainas por acá lo que recibe la idea de la persona que esté invitando y por acá un nombre de usuario será clic en este botón y red y yo voy a lograr mi cuenta y ya vuelvo con ustedes bueno luego conoce lo que directamente se le da clic acá donde dice dashboard y acá podemos ver toda la información de nuestra cuenta aquí están los tokens y se fían mira aquí está el token bcn y el token team y bueno tron te rey que por acá si nos vamos del lado izquierdo el programa la opción de mi perfil acá podemos cambiar obviamente la contraseña podemos colocar el inicio de sesión por dos pasos por acá podremos ir directamente a la granja dándole clic acá y por acá podemos ver las semillas que nosotros hayamos cosechado este proyecto está en su fase beta por ende tiene opciones muy limitadas hay opciones que todavía no han activado hay muchas opciones que todavía no han activado pero por el momento lo que tenemos en relación a estilo farming porque si no vamos por acá directamente que nos permiten comprar las semillas y si nos vamos a la granja ahí podríamos sembrar esas semillas pero obvio no te vayas a alterar no es que te vayas a volver con este proyecto ni nada por el estilo como siempre les digo no es recomendación de inversión y nada por el estilo es información y este proyecto tampoco que te vaya a pagar 7 10 dólares diario posiblemente si posiblemente no todo depende de cómo el proyecto se vaya desenvolviendo el desarrollo y todas esas cositas y obviamente también depende de la inversión que se usa en el proyecto como ustedes ya saben no es gratis y bueno con 10 dólares no vas a sacarte un dólar diario con 100 dólares tampoco porque como ustedes ya saben este estilo de proyecto estilo farming hay que meterle una gran cantidad para generar algo extra así como que baja que sea como que rentable porque si uno comienza por acá no 5 dólares 2 dólares no ganar casi nada prácticamente entonces por acá están lo que vendrá siendo las semillas que uno puede comprar esta es la única opción que tenemos activa la opción de comprar las semillas sembrar las cosecharlas venderlas comprar las semillas sembrarlas cosecharlas y así sucesivamente luego está la sección de wallet allí aparecen las tres monedas que tenemos en la plataforma aquí está toda esa información luego la sección de depósito y aquí cuando le damos un clic acá ellos nos preguntan que cómo queremos hacer el depósito si es en trx si es en bc en el token o si es en team y por acá nos mencionan todos los detalles al respecto el tema de los depósitos luego está el botón que a todos nosotros nos gusta que merecen la sección de retiro que no es el botón para poder retirar los tokens y si te fijas por acá directamente nos dice que el fic por retirar en trx es de 3 trx y el mínimo de retiro en trx es de 300 rx y el máximo es de 10.000 trx por acá nos mencionan que los retiros son activados luego de 10 días de haber hecho un depósito luego hay que pasar esos 10 días es que podremos hacer un retiro y luego el mínimo de retiro en lo que generación al token de bcn vendrá siendo el 5000 bcn vamos a ver cuánto es eso el cambio mira el token porque lo podemos ver aquí podemos colocar sin no así no vamos a colocar cinco mil estamos hablando de 6 dólares con 52 el mínimo del toque el mínimo en tierra y que no lo están colocando bien bien alto porque si te fijas el mínimo en tierra aquí es de 300 tron y 300 tron son alrededor de 25 dólares pero al mínimo los tokens no lo están colocando bajitos literalmente 6 dólares con 50 ya podremos retirar como por ejemplo en team el mínimo es de 5 mil tokens a ver cuánto es en team o colocar acá cinco mil tokens estamos hablando de 17 dólares con 43 y acá cinco mil tokens 6 dólares con 52 entonces el mínimo el mínimo como tal más bajito vendrá sino del token de bcn ya en lo que va haciendo trx y en team el mínimo es mucho más alto y luego nos dicen que los retiros activan nueve diez días del primer depósito y que prácticamente los retiros pueden tardar 24 horas en llegar eso es con el tema de los retiros ahora por esta la opción de decoración que todavía no está activa como les dije el proyecto está súper nuevo acá la sección de mercado y para que la parte del ranking como tal no he visto información del proyecto no he visto mucha información del proyecto solamente en portugués por ende para latinoamérica posiblemente no haya salido como tal pero como él siempre les digo no es recomendación de inversión ni nada por el estilo posiblemente salga bien posiblemente salga mal al proyecto no tengo la verdad absoluta yo no personal sí bueno pensar en meterle dinero acá yo le metería una cantidad no sé vamos a ver por acá vamos a la sección de depósito acá irme por acá yo le metí una cantidad de aproximadamente no sé 300 trx como máximo como máximo le metería 300 trx para obviamente hacer el tema de comprar semillas sembrarlas y ver cómo es el roi y si veo que es rentable bueno sigo trabajando con esos 300 de rey y no me vuelvo loco a meterle mil o cinco mil o diez mil hay que ir con calma cabeza fría e ir con calma ahora luego de ver todas las opciones de acá del proyecto no ama la sección de acá de la organización de la granja aquí es donde ocurre todo ya que acá es donde nosotros vamos a hacer esta siembra se le da clic en este botón de estar y luego de que entremos directamente nos aparece toda esta información podemos directamente ponerlo más pequeño como puede fijar y esto es muy parecido a un proyecto que el estreje del canal hace ya bastante tiempo a ver déjame decirlo consigo por acá el proyecto estaba muy cool al comienzo incluso me cayeron muchos haters porque yo hice un vídeo comparándolo con su flower land y dije que el proyecto no le llevaba mucha vida es un flower lamp por cajas un flower land tenía como que más tiempo funcionando y el rollo era más bajito no sé como el proyecto era nueva la gente estaba como que muy del lado del proyecto entonces para que hasta el vídeo aquí está la comparativa que yo hice y por acá está el vídeo del proyecto world of fighting prácticamente ese proyecto la temática de este proyecto es muy parecida a la de aquí entonces prácticamente la temática de este proyecto es la misma de world of fire y del proyecto nfd que les traje hace como unos dos meses de manera que lo que tenemos que hacer vender haciendo cosechar bueno vender nuestras cosechas volver a sembrar y así es típico farming entonces muchachos prácticamente este proyecto es muy parecido a este de acá the world of fire y la diferencia que éste está en su fase beta está nuevo y no sabemos muy bien cómo va a funcionar el tema de la economía pero el momento que tenemos activa en relación al tema de comprar las semillas irlas sembrando y las cosechando irlas vendiendo volver a sembrar y así sucesivamente si me animo a invertir esos 300 trunks estaré haciendo un vídeo con ustedes mostrándoles todo el rendimiento cuánto generado y todo ese rollo por el momento esto es un vídeo de introducción nada más para que vean cómo funciona el juego para ver si les llega a gustar este juego obviamente espero les haya gustado y si quieren más vídeos sobre este proyecto si quieren ver más desarrollo sobre este proyecto háganmelo saber en los comentarios y si quieren que haga una inversión también háganmelo saber en los comentarios para hacer la inversión mínima y así ir probando el proyecto con ustedes nos vemos en la próxima chao chao hasta la próxima